con Leonardo Ibañez y otra gente más y empezaron esta idea de juntarse a compartir poesía, cuentos, ensalos y lo interesante es que debido a distintas circunstancias la idea se desinfló allá por el 97, 98 hubo otras experiencias después en las cuales yo participé también como la Peña Utopía y después finalmente, finalmente en el 2005, como les decía en octubre del 2005, ahí en la cocina, con Alejandro con Alberto, ¿dónde está Albertito? allá está, con Alberto decidimos, o sea, impulsar la organización de la NU7 y hemos tenido todo tipo de antibacos, ¿cierto? o sea, hemos tenido épocas, hemos explorado algunas alternativas muy interesantes otras en donde medio que se desinfló pero durante 84 meses consecutivos 84 meses consecutivos, sin faltar un solo mes nos hemos juntado en distintos lugares con nuestra Peña Literaria así que en ese sentido, sea este un hito formidable a nosotros ¡Feliz cumpleaños a Luciérnaga! ¡Feliz cumpleaños a nosotros! ¡Gracias! 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 Gracias.